Hey gente, espero que estéis bien Bueno, a ver, lo primero que tengo que comentar Nike, lo siento hoy, hoy lo siento mucho A ver, no es que sea anti-Adidas ni nada por el estilo, pero... A ver, sinceramente es que este último año he sido mucho Nike Y como que Adidas ya me ha parecido un poco asqueroso Pero oye, respeto a todo el mundo que usa Adidas, eh De hecho, coño, lo está hablando un tipo que estaba diciendo Adidas Pero, que conste, que es por lo siguiente, eh Esta mierda, al ser de un color, es azul, pero es un azul muy marino Que se parece mucho al croma verde Pues se refleja mucho, mirad Bueno, ahora, lo que pasa es que creo que eran las mangas, mirad ¿Sabes? Mira, ahí ¿Sabes? Es como raro Entonces, no me iba a poner una sudadera Porque esto ya es térmico, esto ya es muy caliente Digo, me pongo esto, ¿sabes? Que es negro y no voy a tener ningún problema Y ya está Pero bueno, oye, que está muy guapo esto, eh Y por detrás ya ni te digo, loco Está guapísimo Está duro Pero, que conste, que Nike Hasta la muerte Gente, vamos a racionar a algo Que tenía muchas ganas de De reaccionar Porque hace mucho que se está hablando de esto De una tiraera entre Nathanael Cano y Obi Como estáis viendo aquí Nathanael Cano, Obi, vídeo oficial, tiraera para Obi 2022 Esto es filtrado, ¿vale? Esto nunca ha salido oficialmente Yo Quiero que me pongáis en los comentarios Porque no estoy muy al tanto No estoy muy al día De La amistad entre estos dos O bueno, la Amistad, o como cuen se diga Entre estos dos Pero yo creo que Se iban a tirar De hecho, Nathanael Cano Yo creo que ya tenía su traera hecha Al final Decidieron no tirarse Públicamente Pero salió a la luz Varias cositas Como la que vamos a escuchar Yo creo, ¿eh? No sé, ponerme un poco al día Abajo en los comentarios Pero bueno, gente Una vez dicho esto Gracias a todos por ver la reacción Y vamos a escucharla, loco Ya que no sé si algún día La voy a poder escuchar oficialmente O la vamos a poder escuchar oficialmente Vamos a escuchar a Nathanael Cano Haciendo una tiraera Dame gracias que a mí Es porque tú llegaste Con cara de pobre que el suelo tocaste Para mí tú no lo has pisado bastante Si venías de nadie ve cómo cambiaste Dame gracias que por mí Tú es que llegaste Con cara de pobre que el suelo tocaste Para mí tú no lo has pisado bastante Si vienes de nadie ve cómo cambiaste Carro nuevo, todo nuevo, eso que importa Disfruto la vida y es lo que me toca Es que Nathanael Cano también es duro, ¿eh? Es duro He de decir que yo quizás escuche más a Obi Y he traído más a Obi al canal y tal Por eso puede que lo apoye un poquito más No es que apoye a uno más que otro Al fin y al cabo Pues me gustan los dos, sinceramente Lo que pasa es que Obi hace más Otros estilos que me gustan, ¿sabes? Como reggaetón y tal Y Nathanael Cano le gusta más hacer su trap Su corrido, ¿sabes? Sus mierdas Y Obi es más mi flow quizás No sé Pero joder Es que Nathanael Cano también tiene lírica También me gusta, luego Esto es lo que más me gusta de Nathanael Cano Cuando se vuelve loco De nuevo, de nuevo Arriba de dos escarros Todos polarizados La baby no se sube si no está bien controlado Si esta droga a gente armas eso le gusta ¿Quién soy yo para decirle que me asusta? Para ti ya no hay subida Te quedaste Te tomé la película ya ni cantes Con corona o sin corona me mamaste Mi charrito mejor vente pa' trozarte Cambiaste a tus amigos por dos pendejos Te convertiste en payaso y saben eso Que me envidian en... Obi y Nathanael Cano antes eran muy amigos Pregunta, eh Normal pero lo siento Yo siempre fui la estrella del movimiento Carro nuevo, todo nuevo, eso que importa Disfroto la verdad y es lo que me toca Con mujeres me la paso a ti la loca Te deje encerrado porque se te enoja Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante A ver Para que esto sea filtrado Yo no sé si es filtrado No sé si... Quizás estoy hasta reaccionando a algo Que Nathanael Cano cantó hace muchísimo tiempo No lo descarto Porque tampoco me suena una tiraera tan agresiva Es como una canción Con beef, ¿sabes? No sé Si venías de nadie ve cómo cambiaste Arriba de dos, tres carros, todos polarizados La baby no se sube si no está bien controlado Si esta droga a gente armas eso le gusta ¿Quién soy yo para decirle que me asusta? Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante Si vienes de nadie ve cómo cambiaste ¿Qué ha hecho ese chico así? La C de Cano De Nathanael Cano ¿No lo has pisado bastante? Si vienes de nadie ve cómo cambiaste Carro nuevo, todo nuevo Eso que importa Disfruto la vida y el loco Lo que pasa es que aquí creo que también hay No es solo entre Ovi y Nathanael Cano Sino que creo que también está aquí Jimmy el humilde No sé, ponerme un poco al día gente Me gustaría que me vinieses a mi Instagram Y alguien me pusiese un poco al día sobre No sobre el género de México Sino más bien entre estos dos, loco Porque creo que son uno de los exponentes en México Aunque Ovi sea más Cuba tal Pero coño, creo que creció musicalmente en México Me gustaría que me pusiese más al día Por si algún día imaginaros que sale Esta semana a la oficial O mañana se vuelve uno loco y dice Mira, me has tocado ya los cojones, te tiro ya Me gustaría estar un poco al día Y saber por qué le tira Saber qué ha pasado Qué buen beat, eh Diablo Está duro, tío Está duro O sea, no es la mejor tiraera que he escuchado Hay que ser sincero Ojalá si saquen la tiraera Está muy buena No soy muy fan de esto Pero en mi opinión Cada quien puede decir Lo que se le antoje Pero la neta Sí está chida A pesar que es una tiraera Pero sí le quedó al toque O igual esto Es que no sé Igual esto ni siquiera es filtrado O sí Bueno, sí tiene pinta Sabes, porque muchos hacen eso Como no quieren manchar su canal Y tal Y no quieren subir una tiraera a su canal La sueltan por ahí a lo callao En otros canales y tal Y coño, al final Cabozo tiene casi 300.000 visitas En 7 días, eh Que pase una tiraera Está god Bueno, gente Espero que os haya gustado La reacción Espero que os haya gustado También la tiraera Gracias por verlo Me ha gustado bastante Me gustaría ver Unas respuestas de Obi La verdad Y nada más señores En nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace